listo listo hoy recibimos acá uno de los invitados que ha sido referencia en muchos de los podcasts hemos venido platicando mucho de su trabajo se ha visto afectado también por la censura y hoy nos viene a platicar de todo lo que envuelve esas fotos tan espectaculares que hace. Camilo Sarte, ¿cómo estás, Mano? Bien, bien, gracias. Muchas gracias, maestro un placer conocerte. Hasta que se nos hizo, man Al final, sí, ya después de qué? Casi dos años Sí, sí, sí. De las primeras veces que hablábamos fueron dos años, casi Yo ya estaba viendo en tu Facebook y en tus redes que tienes mucho tiempo de ser fotógrafo, man Fíjate que sí, yo tomé la fotografía en serio hace más o menos 10 años ¿10 años? Sí, sí, hace unos 10 años y a cobrar hace como unos 6 Antes lo hacía por hobby Por hobby, pero antes hacías como cubrías como eventos, no bodas y esas ondas, pero sí estaba viendo que no sé si era parte de tu trabajo o cómo empezaste vos en la foto Yo empecé, yo estudié ecoturismo entonces viajábamos un montón por todo el interior del país con la clase y siempre tenía la necesidad de tomar fotos, ¿verdad? Pero en esa época no tenías cámaras había una persona con cámara mi mejor amigo y él se la llevaba a todos lados y yo se la pedía prestada hasta que llegó un punto donde el cuate me dijo mira, Camilo comprate tu cámara porfa y yo le dije bueno, sí, tenés razón entonces eso hice me compré una cámara y pasé varios años tomando fotos de los viajes nada más Ah, ok, de los viajes Sí ¿Y profesionalmente cómo decidiste vos empezar en esto? Fíjate que fue fue bien orgánico dejé de trabajé mucho tiempo en turismo ya después de graduarme por parte de un proyecto donde trabajaba me pedían que yo fuera el encargado de las fotos hice la fotografía de unos 60 websites para esta empresa y de ahí me empezó a gustar y empecé a tomar fotos de paisajes que es lo que empieza creo yo que la mayoría de gente aquí en Guatemala lo que más se presta a este país es para tomar paisajes para empezar con paisajes Sí, hay lugares muy bonitos aparte que Samara que se dedica paisajistas yo conozco César Santizo que no conozco muchos la verdad pero César me parece muy bueno y creo que es una aventura ese rollo también hay que tener mucha paciencia digo yo para encontrar los lugares viajar y todo eso empezó a ser muy bonito ¿y cuándo decidiste entrarle a los retratos? Fíjate que fue 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 bien raro te voy a contar yo empecé a trabajar yo no trabajo de lleno para en fotografía yo trabajo para la municipalidad Simón Cavallo y mis fines de semana lo dedico a fotos lo más que pueda trato de dedicárselo a la fotografía por lo menos un día siempre trato de dejar el otro día ya sea sábado domingo para la familia para que hagamos algo pero un día un día para fotos entonces como que empecé a ver la necesidad de tomar de tomar fotos y empecé haciendo un par de bodas no te gustó no a mí tampoco me encanta ver las fotos me encanta ver lo que hacen estos genios soy pésimo para bodas de verdad la gente me contrata para bodas y yo les digo yo no te voy a tomar fotos de la boda yo voy a documentar la boda ¿verdad? no voy a hacer esas fotos maravillosas con tres flashes y y a ponerte que no sé a inventarte un lugar maravilloso ¿verdad? para la sesión de la boda yo voy a ir a documentar el proyecto les muestro mis fotos y si les gusta perfecto pero creo que hay mucha gente mucho más capaz que yo para hacer ese tipo de bodas de fotos no te dedicas a eso hay que aprenderlo yo lo he dicho muchas veces que para mí un fotógrafo de bodas es de los fotógrafos más completos porque debe saber de iluminación y composición y muchas cosas que todos lo debemos de conocer pero la práctica que tienen que agarren a estos cuates con con las bodas de noche y todo ese rollo yo hice algunas bodas hace hace algún tiempo hasta que decidí que no la verdad no era algo que que a mí me apasionara o si no es muy difícil porque algo que sacrifica a uno como no sé si como artista en general hablando de fotografía es la familia o sea a nosotros pues cuando empezamos yo recuerdo un día que le dije a Melanie yo le juro que va a llegar el momento en que van a tener que agendar con varias semanas de anticipación porque no vamos a tener espacio pero cuando te llega porque a todos en algún momento nos llega el trabajo gracias a Dios te das cuenta que también es complicado porque sacrificas mucho a la familia como haces vos en este caso que tienes pues tu trabajo verdad y aparte pues dedicarle el tiempo a la foto no es muy complicado encontrar bueno entiendo que encontrás el apoyo en tu señora pero no fue no es muy difícil porque pues al final es tiempo que le podrías estar dedicando a ellos claro y es tiempo que que te lo requieren te lo piden entonces si trato de de no de no llenarme de sesiones trabajo muy pocas sesiones al año o sea si hay 52 semanas en un año trato de hacer 40 sesiones a lo sumo verdad más de eso creo que que ya empezaría yo a a fallarle a chali y a luca que que son que son mi esposa y mi hijo entonces un hijo tener uno sí y y es eso es tratar de 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 guardar un día para ellos y entre semana editar cuando ya terminamos de hacer todo verdad cansado se va a dormir terminamos tareas miramos una serie con aquella y de ahí bueno ya se fue a dormir todo el mundo ya podemos empezar a editar no hombre es que si es de verdad de verdad que es cansado o sea igual yo pues si me dedico a esto de lleno entonces hacemos sesión durante todo el día y en la noche este me toca editar y al final es tiempo que que uno pues no le dedica a sus hijos y esto y todo este rollo pero pues en mi caso yo vivo de de la foto por eso te decía si es si es complicado porque en algún momento todos pasamos por por esta disyuntiva de de lo que le llaman tirarse al agua o sea a vos nunca te ha llegado la la espinita ahí de decir me quiero dedicar totalmente a la foto fíjate fíjate que sí la verdad lo he pensado varias veces lo he pensado antes antes de que me empezaran a llamar para el desnudo artístico si lo había pensado ahorita ahorita que que tengo ya que que me estoy más enfocado en desnudo artístico siento que no podría vivir solo con eso verdad tendría que como diversificarme un poquito más eh porque solo con con la fotografía desnudo no no llego en el podcast anterior platicando con Scarlett le decía que cuando yo empecé hacía desnudos si lo vi y yo de hecho hice referencia de lo que estás mencionando que desde mi punto de vista yo no iba a poder vivir de de este tipo de fotos claro eh pero dije pero ahora que sé que Camilo está pienso que si hay campo para para este tipo de fotografía yo pienso que que es bueno hay dos temas ahí va uno el tema de que nuestra cultura no está muy abierta todavía a este tipo de fotos no sé cómo lo percibís vos eh gracias a Dios cada vez no es tan mal visto y entonces más más mujeres y hombres vos trabajas con mujeres y hombres no tenés ningún problema sí no para nada lo lo único es que el 95% de mis clientes son mujeres sí claro aquí aquí si hay si hay un tabú con el desnudo en mujeres es 10 veces más para un hombre ¿verdad? pues sí cuesta cuesta muchísimo es más yo ahorita nunca me nunca he cobrado por una sesión para hombres no ha llegado alguien a decirme mira quiero hacerme una sesión ¿cuándo la hiciste? ¿cómo ha sido ha sido por colaboraciones ¿vos la buscaste? sí yo yo hablo con la gente he trabajado con un par de bailarines eh y y otros y otros amigos que me han dicho mira hagamos una sesión pero yo nunca he cobrado por una sesión para hombres nadie me ha llamado en cambio las las mujeres eh si bien todavía cuesta mucho cada vez es más la la cantidad de mujeres que se animan a hacerlo y creo que es que el tema de de la seguridad de sentirse seguras consigo mismas de sentirse plenas ayuda un montón y las mujeres ahora cada vez están buscando más eso fíjate que cuando cuando yo te decía que que de hecho yo los únicos cursos que he recibido fue con Benjamín Bjorn que él hacía bauduá ¿verdad? sí eh pero pues yo tenía Melanie para practicar y pero era un rollo porque yo sí publicaba las fotos y pues con la familia no era muy fácil va no era muy fácil exponerla ¿y hace cuánto fue? ¿cuánto? ¿8 años? ¿9? sí claro estás hablando que es hace una década sí entonces sí era complicado porque entrabas en algún tipo de conflicto con la familia de que no era bien visto pero yo tenía que vender entonces yo le decía este hasta me sentía así como es mi es mi esposa pero pues tengo que hacerlo porque es el mercado que estoy tratando de en el que estoy tratando de entrar y que mejor persona que tu esposa para para volar la confianza es complicado es complicado complicado porque pues le tienes que hacer ganas no hombre y que le tienes que hacer ganas a ya que te dejan publicarla a comentarios y todo lo que puede venir al publicar una foto o sea tienes que tener pues el carácter y la seguridad confianza y todo en saber en dónde en dónde estás parada de no ponerte a pelear ahí con medio mundo sí imagínate que te escriban algo para decirle bueno aquí estás viendo no definitivamente definitivamente pero bueno la fotografía a mí me llevó por otro lado entonces vos cuando entraste a esto de la fotografía de desnudo es que entiendo que el punto consensurado que se llama ahorita vamos a platicar de tu marca se podría decir es de que es totalmente desnudos artísticos o sea si no es bauduano no es lencería no no la verdad trato de que de que el trabajo que hago sea desnudo artístico pero he tenido que modificarlo un poco porque hay mucha gente que no se anima ¿verdad? claro y tenés que tenés que estar presente en redes entonces no siempre tengo la oportunidad de hacer fotografía de desnudo artístico sino que a veces lo hacemos haces boudoir o lencería lencería no es algo que me llame mucho la atención no trato como de vender lencería sino que sea como un accesorio más ¿verdad? si ves has visto el trabajo del artista o de Santiago Pérez Grobas unos mexicanos que trabajan lencería no no fíjate que a mí me gusta el trabajo de aquellos me imagino que un tipo de fotografía que he visto que lo trabaja también Cristian Hernández creo que por ahí anda en ese en ese rollo por eso te decía que el tuyo si es totalmente desnudo artístico y el trabajar este tipo de desnudo te trajo pues la censura ¿verdad? si mira con las fotos ha sido bien complicado porque porque hay censura por todos lados ¿verdad? tenés la censura que te dan las redes sociales Facebook no puedo publicar nada Instagram hubo un tiempo que que podía publicar mis fotos siempre y cuando censurara las algunas partes pero después se volvieron más quisquillosos con la censura entonces ahora tengo que casi que tapar por completo la la los cuerpos ¿verdad? y al final de cuentas la idea no es esa pero ni modo ¿verdad? lo que puede ver la gente es ese tipo de fotografías a menos que se vayan a la página de censurado Guatemala al website y ahí ya con consenso de las de las modelos clientas y colaboradores ahí sí podemos ver las las fotos como como deberían deberían estar ¿verdad? es complicado es es medio es freado porque está me han bloqueado en una semana 10 veces en Instagram si ves es que aparte de la censura de la gente de la censura de la aplicación tenés la censura de de los usuarios de las aplicaciones que pueden reportar las fotos y lo ves ves hasta malas intenciones ¿verdad? porque ves una censura de ves que te reportan una foto que tomaste hace dos años entonces a mí me bloqueaban la cuenta mandaba la carta a Instagram enviaba mi fotografía con mi identificación yo soy Camilo Sarti me devolvían la la cuenta me decían mire fue un error ya revisamos la fotografía no incumplen nuestras reglas nuestras normas y a los dos minutos había otra foto reportada y otra vez bloqueada la cuenta entonces era y no tienes idea de dónde viene ese rollo sí bien y no has intentado arreglarlo fíjate que ya es un tema que no no he tratado de arreglarlo la la persona que que creo que es al parecer no hay hay un par de modelos que no se quisieron hacer fotos con esta persona entonces ah es un fotógrafo ajá entonces al parecer es así como ok si no si no me dejan a mí porque Camilo porque con él sí y muchas modelos le dicen yo solo me tomo fotos con Camilo pues es que es un tema bien delicado pero Scar les decía yo le pregunté cómo se había sentido en tu sesión y pues ella dice que se sintió muy cómoda o si creo que es una referencia para un fotógrafo eh dedicado a lo que lo que vos haces pues la confianza es es una gran ventaja que sepas manejar con respeto también las chavas deben de tener mucho cuidado con con a quien le confían sus fotos de este tipo y creo que vos te has ganado un lugar aquí en Guatemala y con mucho respeto y todo como lo has manejado te ha funcionado bien y eso te ha abierto las puertas a que más personas que están buscando este tipo de fotos te las confíen va si si es mira la base de este tipo de fotografía es eso es es mostrarle el respeto que se merece la modelo o clienta y y darle la la hacerla sentir bien hacerla sentir en confianza hablar antes de la sesión que te conozcan yo siempre trato de hacer alguna videollamada para que sepan quién es Camilo cómo cómo les va a hablar que hablemos de de algo que no tenga nada que ver con con las fotos juntémonos a tomar un café platiquemos y eso me ha ayudado un montón porque a la hora de de las fotos ya ya las las modelos o las clientas ya ya saben quién soy ya ya me conocen ya les he dicho mira habla con tal y tal persona que sé que las conoces y que ya se hicieron fotos conmigo y y es eso es es pura confianza pura confianza y respeto si es con con muy poquito puedes perder el respeto en este tipo de fotografías y con una mala con un mal comentario con una con una mala algo que digan de voz se puede venir abajo de tu negocio sí no definitivamente yo eso lo tengo bien claro cuando cuando hacía este tipo de fotos tuve una experiencia y me era fea con un fotógrafo yo sí lo expuse en los grupos de fotos no ya no lo voy a recordar porque para qué pero mucha gente sabe quién es mi experiencia fue que yo quería practicar porque al principio pues todos queremos practicar busqué una chava que quería hacer fotos no de desnudo pero si de lencería y así y este chavo pues inventó yo ni siquiera lo conocía inventó cosas que nada que ver a mí a mí en todas las sesiones me acompañaba Melanie ella maquillaba a las modelos y estaba presente en toda la sesión siempre siempre cuidé mucho el tema este hasta la fecha lo mantengo de que pues uno no debe de tocar tiene que tener la capacidad de desde mi punto de vista de poder dirigir a tu modelo sin necesidad de tocar lavados entonces eso me funcionaba muy bien pero se dio esta situación si lo desenmascaramos así aclaramos el tema totalmente logré hacer las fotos y si lo expuse en un grupo con nombre apellido y todo porque yo ¿y el qué decía? al principio cuando se lo reclamé en el grupo se defendió diciendo que era mentira pero yo tenía los screenshots que él le había mandado a la a la chava y los publiqué pues pero qué bueno qué bueno que lo hiciste pues sí porque te pueden destruir no solo la carrera sino la vida sí patrimonio cualquiera incluso incluso modelos que que terminen enojadas con tus fotos o que hayan sentido que les faltaste el respeto más ahora donde es tan sensible este tema verdad a mí me ha pasado que hay un par de chavas disque feministas que que se ponen a tergiversar lo que yo pongo lo que yo escribo y y hacen un tweet y y yo digo dios mío pero cómo puedes inventarte esto tuviste una experiencia mera feita sí sí una chava no yo no me acuerdo ni qué fue lo que escribí me faltó una coma algo así y y esta tipa brincó y salieron otras dos amigas que es un cerdo y que no sé qué machista pero lo lo bonito fue que que yo bueno me acuerdo porque todavía lo conté 27 modelos que habían estado que habían se habían hecho fotos conmigo salieron a defenderme como esa no es la persona que Camilo no es así es o sea fue bien bonito mujeres feministas se han tomado fotos conmigo y me dice y le decían a ella mira de una feminista a otra lo que estás haciendo está mal eso en donde fue en twitter eso fue un post que yo hice en instagram lo agarró para twitter pero eso acaba de ser eso fue hace como unos tres cuatro meses sí 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 es que lo recuerdo ahorita que lo mencionaste pero no no ubico bien el rollo como como es tú pero creo que es parte de lo que supongo yo que te vas a enfrentar muchas veces si tomas si tomas la decisión de hacer este tipo de fotos es viene en el paquete o sea te vas 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 a tener censura vas a tener gente que que piense mal de vos verdad vas a tener personas que te van a decir mira yo te compro las fotos o sea hasta amigos uno dice mano que estás haciendo los rojos si y no o sea tenés que ser muy muy profesional en este aspecto porque es todo todo tu tu material es sensible claro tenés que cuidarlo más que tus propias fotos verdad si de hecho los rojos vos los guardas si yo los tengo que guardar guardas toda la sesión no las después de de tu selección después de que la modelo hace la selección yo hago una segunda selección se las mando a ella si le gustan si le gusta la selección que yo hice se las regalo porque creo que me gusta me gusta hacer eso entonces yo hago una segunda selección se las mando le digo en dos semanas borro todas las fotos ok o sea que no te quedas con los rojos en un disco duro por ejemplo no me quedo me quedo con la selección que hicimos los dos ah ya y después de eso después de ese tiempo lo borro y me ha tocado a veces que me dicen mira perdí los archivos yo lo siento pero yo no los tengo ya si pues tengo los que los que vimos juntos pero no puedes hacer una segunda ronda de selección por ejemplo porque ya ya borré todo lo demás es que es totalmente distinto vos y cuál es el proceso creativo para una sesión de fotos de desnudo desde el contacto con la modelo si es un contacto con modelo yo yo le yo me comunico con ella le hablo le planteo la la idea si está de acuerdo pues entre los dos nos intercambiamos fotografías de como yo le mando algunas fotos que tengo ella ella me puede enviar también algunas fotografías de referencia que encuentro en internet me dice esto me gustaría esto a esto no me animo entonces eso ya me ayuda como a ir a irnos por una por una línea si pues como trazando algún límite que ellas van poniendo también y que cada cada mujer tiene sus límites verdad entonces hay unas que son mucho más recatadas y que conforme va pasando la sesión se animan un poco más y hay otras que me mandan unas fotos y después cuando ya están en la sesión obviamente es desnudo entonces el nerviosismo siempre va a estar entonces hay unas que me dicen no me voy a animar mejor hagamos esto y esto y esto y tienes que estar abierto a eso es parte de es parte de o sea yo no les voy a decir hey no esperamos en esto jamás si 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 yo recuerdo que que una vez que estábamos haciendo una sesión de desnudo bueno la plantearon como una sesión normal y después por la confianza por también ver que estábamos con Melanie en la sesión y todo ese rollo la se animó la señora a hacerse las fotos yo todas les digo señoras pero bueno se animó a hacerse desnudos y si cambian un montón la seguridad que reflejan con ropa no sé si es si te ha pasado si es normal o fue un un caso aislado pero la señora temblaba estaba muy nerviosa y la verdad es de que uno en la cámara se concentra en otras cosas como la iluminación la composición las sombras que siento yo que son muy importantes en este tipo de fotos el morbo se te va si lo tuviste alguna vez queda a un lado entonces yo siento que cuando encuentra una persona un fotógrafo con estas características que puede separar el tema y dedicarse expresamente a hacer su trabajo que es componer con luz a tomar fotos y este rollo pues uno se va ganando la confianza y yo creo que vos lo has hecho bien es ver el cuerpo como un paisaje entonces entras con la misma mentalidad es lo que decís es buscar luz es ver como juegan esas luces con las sombras como dar volumen al cuerpo como hacerlo como hacerlo ver mejor hasta donde puedas pero mucho también depende de la de la seguridad de las de las mujeres verdad cada quien es diferente pero creo que la mayoría de de las mujeres que llegan a hacerse una foto conmigo ya tomaron esa decisión ya tomaron la decisión de hacer fotografías no no llegan como con dudas para ellas mismas que no se malinterprete el tema que quieren demostrarle a alguien más es para ellas mismas y es es muy personal el tema de esta este tipo de fotografía es es súper personal y te puedo decir que muchas muchas de las clientas que salen del de estudio lloran porque nunca ellas no entienden cómo pueden verse tan lindas porque nunca se habían visto con esos ojos y mucho tiene que ver con la manera en que nosotros como fotógrafos creamos ese intercambio porque yo yo le yo tomo una foto la miro y me dicen es que no puedes esconder que te gusta tu foto porque la miro y digo tienes que ver esto ¿verdad? entonces con el tienes que ver esto que la voz te sale como normal ella ya 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 tiene otra mentalidad ya está ya está entusiasmada en ver la foto y cuando ve una foto que le gusta en ese momento que ella ve la primer foto que le gusta empezamos a trabajar en conjunto entonces el plan es ok saquemos las mejores fotos que podamos se va se va el miedo se va la pena y y hacer fotos ¿verdad? y y se les olvida se les olvida que están desnudas algo algo simpático es que yo siempre empiezo con el desnudo entonces no no es como vamos a quitar prendas oh ya empezas empezas de desnudo ¿por qué? porque si llegaste con prendas tu cuerpo está marcado ah sí ¿verdad? entonces empezamos de una vez a desnudo y ya después empezamos a poner accesorios que collares sombrero brasier un calzón algo pero las primeras fotos son los desnudos sí qué interesante porque si nunca lo había visto claramente no me dedico a eso de ahí uno se pierde como horas quitando marcas en Photoshop es horrible yo por eso lo que les digo es ok te despertás y no te pongas nada ponete un vestido liviano y chanclas y así venís sí ves qué interesante porque si no lo había pensado siempre yo la última sesión de desnudo que hice fue hace como 15 días no un mes creo yo que fue de una señora embarazada y sí señora embarazada publiqué un par porque me autorizó pero no completo o sea publiqué yo he visto un par de fotos tuyas de maternidad sí una belleza gracias mano fíjate que es otro rollo este pero con con esta señora trabajamos en yo sentí que que estaba muy en confianza la verdad se sintió bonito estuvimos ahí platicando las fotos quedaron pues ella quedó feliz con sus fotos y no te voy a negar a mí es un un tipo de foto que me gusta mucho y muchas veces hago fotos con Melanie porque pues obviamente no las puedo publicar ni nada que ver yo dejé de publicar las fotos porque después de hacer fotos de bebés y todo esto todavía hacía este tipo de fotos de vez en cuando lo que pasa es que sí rompió un poquito ahí el rollo porque ya no las podía publicar porque no iban con el tipo de trabajo creo que creo que ni siquiera sería bien visto seis bebés y un desnudo vos vi una foto que publicaste que me que me gustó muchísimo la publicaste esta semana o la semana pasada esa donde la hiciste creo que fue en la antigua o en una casa pero es una que está claramente en una casa y la chave está acostada no sé como está adentro adentro de la sala sí como en una sala esa foto es si es en una casa en la antigua mi hermano alquiló esa casa como por seis meses y le quedaban dos días de del tiempo y yo le dije mira préstamela y le dije a a Leslie Romero que es una gran amiga una bailarina maravillosa y y y es mi secuaz en cuanto a fotos entonces vemos algo interesante hagámoslo fotón ¿verdad? sí y y es un genio o sea yo yo con con este tipo de personas yo creo que los que hacen la foto son ellos o sea la yo está bien busco el el espacio el lugar la luz pero la pose el el la presencia la da el cuerpo ¿verdad? vos puedes decirles gira un poco arqueate pero pero la la pose ellos la generan sos muy humilde también porque la verdad es de que el manejo de la luz la composición y todo eso créeme que en esa foto llama mucho la atención va vos este y es una muy buena foto creo que ya te lo han dicho muchas veces porque vi que había tenido muy buena respuesta ¿y recordás cuándo cuándo fue no sé tu primera sesión de desnudo sí ¿cómo te llegó el desnudo artístico? lo busqué lo busqué yo tomaba fotos de siempre me ha gustado documentar proyectos he documentado proyectos tanto de turismo veterinarios hay una una compañía que se llama World Vets es una ONG internacional y he trabajado por cuatro o cinco años con ellos y es documentar proyectos ¿verdad? pero siempre tuve el interés miraba muchas miraba muchas fotos de desnudo artístico y me llamaba mucho la atención y en algún en algún punto le dije a mi esposa mira tengo que hacer por lo menos una sesión de desnudo artístico en mi vida y me dijo ¿en serio? porque ella sabe que soy tímido ella sabe que soy muy penoso y y me dijo pues dale si te animas hacerlo y yo dije no lo no lo quiero hacer mal si voy a hacerlo una vez quiero que sea bien entonces estudié estudié composición estudié sombras estudié cuerpo humano hice hice mira hice un research como de tres meses mi mamá es escultora entonces tiene muchos libros de figura humana e incluso jugué con las esculturas de mi mamá y como iluminarlas para esta sesión le dije a una amiga si se animaba y me dijo si está bien yo me animo no hay problema me lo dijo tan tranquila que me puso más nervioso entonces dije bueno ni modo hay que hacerlo démosle el día de la sesión me dice mi esposa mira Camilo estás sudando yo sí estoy demasiado nervioso no sé si van a salir bien las fotos estaba tan nervioso que me dio un loracepam me dijo mira calmate porque si no va la desnuda va a ser ella no vos y mira para no para no hacer largo la historia el tomamos las fotos los dos empezamos muy nerviosos ella me lo dijo muy tranquila pero si los dos estábamos bien nerviosos empezamos a tomar fotos como a los 10-15 minutos nos empezaron a gustar las fotografías no trabajamos mucho tiempo trabajamos lo más creo una hora pero creo que el resultado fue tan lindo y ella salió tan satisfecha que yo dije lo hice ok perfecto las vi las fotos las edité y se las mandé y dije yo ok ya lo logré y a la poco tiempo viendo las viendo las fotos las publiqué y me empezaron a llamar mire que quiero fotos y otra persona yo también quiero fotos y yo ok está bien entonces empecé a poner el estudio porque lo desarmaba mi estudio es en mi sala entonces lo desarmo el domingo y yo creo que ahora ya lleva el estudio seis años armado ya nunca lo desarmaste ahí se quedó y así fue como empecé con con la intención de hacer una sesión de desnudo en mi vida pues yo pienso algo que me genera mucho temor a mí es este rollo por ejemplo de fotógrafos de bodas y estos temas cuando se van a una locación que es lejana y que sabes de que bueno y de hecho en la boda igual no es algo que puedas repetir yo me imagino en las sesiones de desnudo también es lo mismo porque te repito que el paro de sesiones que hice me pasaba lo mismo que no es como que le vas a decir a la chava mira no salieron bien hay que volver a ser cero y que si tienes que siento que la iluminación es fundamental en este tipo de fotos si mira cuando haces foto en exterior o en locación te acoplas tienes que acoplarte porque porque no vas a hacer de nuevo la sesión muchas veces me pasa que la clienta reserva un hotel un Airbnb y y está el día resulta que ese día está lloviendo pues eso te iba a decir que también disculpa que te interrumpa que también haces fotos de desnudos en exterior si esas en donde las estás trabajando la mayoría de fotos en de desnudos en exteriores las he hecho algunas en jardines que que parece que parece en bosque de ahí tengo un par de primos que tienen un bosquecito ahí en el encinal que es como muy privado y que no hay nadie más que ellos ahí he trabajado un par de sesiones y y las demás en casas si pues en casas en jardines de alguna casa o en en hoteles pues eso es más que todo pues pues que chilero que chilero porque es algo diferente no hay muchos fotógrafos que se dediquen a esto acá en Guate ¿tenés alguna referencia a guatemalteco? guatemalteco mira referencias tengo pero no se dedican completamente a a desnudo artístico ¿lo has mencionado? sí no me sé no me recuerdo el nombre ahora de este de este chavo que expuso en la alianza francesa que sus sus fotos son fantásticas Hernández no no es Hernández etc mentira es que he visto sí dale dale yo he visto muy pocos o sea he visto más por ejemplo Alejandro estaba haciendo un proyecto de tinta el desnudo el Ale ha trabajado en desnudo desde hace ya varios años no trabaja tanto desnudo pero sí lo que hace lo hace lo hace muy bien es es más por por el ese tipo de fotografía y la fotografía con bailarines es que nos llevamos también con el Ale si ves porque con aquel nos conocemos desde hace años de alguno de aquellos meets que se hacían hace hace años así vas a los meetros fui a fui a un par sí no conocía a nadie pues como soy medio medio ermitaño dije tengo que ir aunque sea me quito eso y yo la verdad es de que cuántas veces no me quedé bueno te soy sincero se lo decía Roberto la otra vez a los meets de fotógrafos nunca quise ir porque siempre fui así como que es que pero nunca nunca entendí hasta ahora que la idea era compartir y sociabilizar con los demás porque para mí era ir a tomarle la misma foto a la misma chava y que todos la iban a tener que no sé si ahora se da eso creo que ya muy poco si en cuanto a meets yo creo que ya no ya no he visto que se hagan a un par fui incluso hasta sin cámara creo que Roberto también fue a un par sin cámara iba yo a platicar y terminas dando tips verdad porque llegan un montón de chavos nuevos con su cámara que que te piden ayuda y feliz uno verdad de echarle la mano y de verlos sonreír con sus con sus fotos porque tienen un tienen un flash y no saben cómo usarlo entonces es tan fácil de das un par de tips y ya la foto queda linda entonces verlos felices con su foto y ver que después tres cuatro meses después están están vendiendo sus sesiones verdad claro claro es como como cuando das talleres que no te has animado me decías a dar todavía no todavía no creo que creo que me hace falta soltura para para los talleres me hace falta un poquito de 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 cómo dar la 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 clase al final de cuentas verdad cómo cómo hacer para para que te presten atención más el tipo de fotografía que que vas a hacer verdad porque al final de cuentas es desnudo entonces creo que y también seleccionar a las personas que van a ir al es que también estás de acuerdo que es como que estás de acuerdo como que es el el sueño de cualquier fotógrafo que inicia a hacer este tipo de fotos o pues la típica que te dicen yo te ayudo con las luces no hay sesión que no me digan mira ahí no te puedo echar en una mano con las luces yo el el workshop al que fui el primero que fui que fue de de Benjamín él hacía desnudos con Ilse no sé cómo no recuerdo ahorita su apellido y no te voy a negar que a mí me impactó el rollo de de entre porque era no sólo era mi primer mi primer workshop la primera sesión con luces producción y esto a la que yo asistía este apenas empezaba yo a manejar mi cámara cuando llegué me recuerdo que un chavo me dijo vos es que te metiste a algo que es ya bastante avanzado porque yo no tenía ni idea sí porque ya tienes que saber más o menos claro claro pero yo salí de la sesión así como que impresionado por dos cosas uno el manejo que tenía Ben de todo de toda la iluminación de toda la escena su trabajo es impresionante sí aquel hacía fotos bailando yo no lo conocí pero pero yo no he escuchado nunca a alguien que no hable maravillas de Benjamín a alguien no nada todo el mundo a cada persona con la que él tuvo interacción que yo conozco le dejó una enseñanza y no solo de acá de Guate porque yo Hiram López creo que también he visto que hace mucho referencia de Benjamín y todo ese rollo pues yo de ese workshop salí impresionado por cómo manejaba él todo el concepto de la sesión de fotos además de su edición que era genial también hacía montajes de piso y todo ese rollo y le quedaban espectaculares pero también de cómo te llegas a concentrar tanto que la que la desnudez de la chava pasa a un segundo plano o sea ya vos estás trabajando en la sesión y yo creo que 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 si si no tienes esa capacidad de separar estas estas cuestiones no te puedes dedicar a a este tipo de fotos es imposible no no creo que que los que un fotógrafo de de desnudo esté pensando en algo más que sacar una linda foto ese es el al final el el fin de la de una sesión verdad es es lograr sacar lo mejor eh tuyo como fotógrafo y y de la modelo del cliente como modelo como 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 persona pues pero estás de acuerdo que como negocio en cuanto a workshops es genial pues sería 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 fantástico a mí me cuesta mucho vender de bebés pero uno de desnudo creo que sería fantástico para como negocio pues fíjate que si si no quisiera que pasara de este año sin hacer por lo menos un taller pequeño tal vez en mi estudio tener tres personas pero deberías de empezar haciendo como yo la verdad es que soy muy tímido o sea esto para mí no es lo mismo que yo platique con vos porque tengo que hablar porque ya me metí al rollo a que esté en una reunión y yo me acerque y platique no soy así o sea yo no soy así y mucho menos antes de dar los workshops era de hablar en en público a mí el primer workshop que di o taller o charla me invitó Manuel Aldana a dar una plática en en una universidad que él daba clases ahí de fotografía me parece de una vez con ¿cuántos alumnos? no sé 10, 15 bueno ya más de tres para mí es como aterrorizante no pues para mí también y yo le dije sí pero media hora antes porque era una charla yo la verdad es que ya ya trabajaba en esto entonces era como que saliendo de una sesión me fui para allá y desde entonces nunca pues media hora antes estaba en el celular voy a hablar de esto voy a hablar de esto voy a hablar de esto y pues salió bien llevaron a dos bebés les hicimos sus fotos dimos la plática pero a mí me sirvió mucho para experimentar porque uno siempre ha pensado que no puedes hablar en público por lo menos a mí me pasaba yo igual yo siento que me voy a y menos si es algo que te aprendes de memoria yo lo que hice fue no aprenderme nada de memoria y hablar de lo que sabes hacer es tomar fotos como tal y funcionó entonces a mí me sirvió mucho Manuel no lo sabe pero a mí me sirvió mucho para decir bueno funcionó fueron dos o tres horas mis workshops ahora tardan ocho horas ah ok pero los es en dos días o es un día un día cuatro y cuatro sí o sea empezamos a las nueve de la mañana terminamos cinco o seis de la tarde pero obviamente lleva un poquito de de todo va con teoría teoría práctica edición entonces al final no sentir el tiempo y el tiempo que usas con bebés me imagino que tienes una hora por lo menos tres cuatro menos no no solo dos dos una hora una hora o dos hora y media por ahí va el rollo ahorita pues estoy algo como decepcionado del tema de los workshops y estoy ahí con la idea de ya no hacer otro pero por decisión mía por lo menos prepararme un poco más y mostrar algo esto va a sonar un poquito no sé como lo como lo tomé la mara pero al final es mi opinión o sea yo quiero que los workshops que dé sean valorados más que traer a un de fuera eso es lo que uno quiere o sea yo me quiero preparar más para 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 que cuando anuncie un workshop el que vaya tenga claro que que le va a pagar a un fotógrafo guatemalteco que le va a enseñar más de cualquiera que venga de me imagino que que el fin es que la persona que hizo el primer workshop vaya al segundo verdad o sea como que el nivel del segundo sea mayor aún es que fíjate que yo no sé en desnudo pero por ejemplo en bebés los workshops los dividen newborn básico te dan otro taller de poses te dividen las poses y por cada pose te dan un taller te dan taller de iluminación es un rollo que puedes vivir dando talleres pues obviamente quienes se dedican a esto no lo hacen solo en su país sino que viajan y todo este rollo y tenés la facilidad de dar el mismo en varios lados eso le decía yo a Roberto es como que vos saques una sesión en blanco y negro con sombras y que esto de clave baja de desnudo que a mí me encanta ese tipo de fotos y que vendas ese taller y luego hagas otro de clave alta y luego en exterior y así te vas y puedes vivir haces una sesión y haces cinco guardias exactamente y es un muy buen negocio el mío el que he dado hasta ahorita ha sido el básico como que para que tengas las bases para que para que puedas seguir estudiando obviamente y llegues a poder realizar una sesión de recién nacido pero pero que ya lleves las bases ya ahí ves si si mostramos iluminación obviamente te repito todo básico el trato al bebé la preparación de la sesión todo esto en un solo workshop iluminación edición todo esto en un solo workshop al decirte que yo quiero ir más allá es yo siempre he estado en contra repito que es mi podcast y puedo decir es mi opinión este que siempre siempre he pensado de que nosotros como fotógrafos no hemos valorado el trabajo del artista guatemalteco en este sentido crees que alguien que viene de fuera te va a enseñar más que un fotógrafo de aquí de Guate desde el precio y creo que lo piensa uno como cuando compras un curso como lo piensa también en este caso yo que voy a dar el workshop tenemos que cambiar nuestra mentalidad pero también nos tenemos que preparar para poder competir en nuestro país con algo que viene de fuera y que va a ser más caro porque viene de fuera y que por naturaleza en Guatemala se valora más lo de afuera siento que en todos los países si tiene otro acento el que va a dar el taller mejor no sé cuál sea el parámetro para esto o sea no sé cómo poder medir quién me va a enseñar más o quién sabe más para que yo pueda invertir en contratar en contratar su taller no sé a mí lo único que me queda claro es de que yo ahorita por ejemplo yo tenía vendido un workshop en agosto del año pasado no se ha podido por la pandemia posiblemente sea el último que dé porque ya tengo o sea ya devolví mucha plata a varios les devolví su anticipo pero todavía hay algunos que están en espera de que lo haga posiblemente sea el último pero quiero que sea como que el mejor yo sí quiero prepararme para este que creo que lo voy creo que lo voy a dar en diciembre depende de cómo esté el tema de la pandemia porque es algo algo complicado o sea yo no me animo a meter a un bebé en un salón con más gente con más gente vos tenés tu nivel de seguridad aquí ya súper trabajado verdad pero con agentes externos no sabes pero te debes de animar sí es difícil esto de la seguridad ahorita de hecho hay quienes están dando workshops ahorita y yo la verdad es que no me animarían tal vez al aire libre otro tipo de sesiones sí tal vez pero de ahí yo no me animaría ahora volviendo al tema de que te debes de animar sí porque yo siento que es una forma de generar aparte de compartir todo lo que sabes es una forma de que algo que no tiene mucho mercado con clientes sí como que crezca un poco más pues sí porque todo vos necesitas también como todos inyección de capital de vez en cuando para ir mejorando tu equipo para ir mejorando todo lo que tus producciones todas las producciones me imagino que te requieren una inversión claro claro como todo y al final si vieras es chistoso porque mi estudio es una tela negra es un piso de una especie como de esponja y ahí y eso es todo hay dos luces o sea es que me decía Roberto que trabajabas con una sola trabajo con con una luz o dos o dos luces más no y ahí es como ahí es como saco todas las las fotos la verdad es empiezo con dos luces y y siempre voy a apagar una a mí me pasa igual voy a apagar una porque no quiero quiero hacerlo lo más sencillo posible para no tener que preocuparme tanto por por las luces sino preocuparme más por por la persona ¿verdad? porque lo que tienes que sacar ahí son como sentimientos claro es es ver ver eh como esa persona es y y retratarla en ese instante ¿verdad? entonces creo que dos tres luces o no no salió una luz no encendió como que me quita mucho y creo que por el tipo de foto también yo siento que que no es no es necesario bueno habría que que estar ahí para para ahora que le decís eso a Roberto o a Juan porque nos juntamos la vez pasada vi que que te comentaron sí que casi les da COVID a todos por ganar es cierto pero eh aquellos tenían cuatro o cinco luces va son cuatro o cinco luces eh dos tres lentes ahora usemos este lente ahora usemos el otro lente que eres humo va y apachaban la pata y salía el humo y yo ¿qué están haciendo? yo a mí dame aquel softbox y listo y y lo aquello es como no hombre pero tienes todo esto para jugar hay gel hay no sé qué hay esto y lo otro sí pero ahí estoy bien eso fue en el en el en el estudio de Roberto eso fue en el estudio del Roberto sí sí nos juntamos porque Juan quería unas unas fotografías para su para su website y y nos dijo yo dije yo tampoco tengo fotos y el Roberto yo tampoco y nos juntamos en la mañana tomarnos fotos nosotros hacer el ridículo porque nadie sabía posar nos vieras a los tres ve tus fotos y también las de Juan pero mate de risa y y ya después en la tarde bueno almorzamos y por la tarde llegó llegó Gaby de León una una modelo y logramos hacer fotos toda la tarde con aquel y bonito porque la experiencia la verdad yo les comentaba que ellos creo que el que el que más aprendió de esta experiencia fue yo o sea ver a estos dos genios Roberto con todo lo que tiene de de sabiduría en cuanto a a la parte técnica y y y Juan como guía a la modelo es es increíble verlos o sea cada quien en su en su mundo ¿verdad? Roberto Juan se para y se agacha le dice mira necesito que hagas esto hazme lo otro súbite esto pero en cinco minutos tenía cuarenta y cinco poses ¿te ves? Roberto se sienta en una silla y empieza a tomar fotos le dice le dice tres cuatro cosas y y Gaby iba ella solita ahí hacia otra foto ahora da la vuelta levanta la la el cuello de la camisa hace esto hace lo otro y yo mira Gaby vamos a hacer esta pose ¿qué te parece? mira esto o sea eres bien bien diferente bien diferente y aprendí un montón de ellos la verdad que sí aprendí sí y me imagino ¿no los conocías vos a ellos? ya nos habíamos juntado un par de veces ya nos habíamos ¿pero vos los conoces a raíz del Fespiral o antes? no a Juan sí a Juan lo conocí a raíz de Fespiral a Roberto lo conozco desde antes bueno conozco a su esposa ella estudió con mi hermano en la antigua estudiaron en el colegio juntos y después lo conocí a aquel porque aquel siempre hizo karate y alguna vez lo vi en las competencias de mi hijo y de ahí en el club fotográfico un par de veces ¿vos estudiaste en el club fotográfico? yo estuve como estuve un año ¿y qué tal la experiencia? fíjate que es bonito participé creo que solo una vez en alguno de los concursos conoces gente muy interesante muy buenos fotógrafos la competencia es bonita ves unas fotonas pero me aburrí me aburrí era como lo mismo lo mismo lo mismo otro otro presentador otro juez entonces le perdí el hilo ¿cómo funciona? ¿es una reunión mensual? es una reunión mensual lo hacen por lo general el último jueves de cada mes y en esa reunión hay hay concursos varios concursos hay tres concursos por categoría la categoría A, B y C y hacen tres concursos ellos escogen a principio de año la junta directiva coge los temas para cada mes y ahí es como vas acumulando puntos para poder ganar la copa del club fotográfico siempre siempre he tenido como que hay una copa hay una copa yo siempre he tenido como como en mente que que es algo así como como de la vieja escuela que que no hay fotógrafos hay hay mucho fotógrafo de la vieja escuela y ahora ahora hay más fotógrafos incluso el Ale estuvo no sé si este año pero el año pasado y el anterior creo que si fue parte aquel ganó varios premios ahí si un montón un montón el Ale estuvo creo que cada mes ganaba algún premio es que me imagino que debe ser también como dicen que una palmadita en la espalda de vez en cuando no cae mal y viniendo de de fotógrafos que tienen tanto conocimiento me imagino que que ha de ser importante y bonito para uno o si no y son son leyendas de aquí de Guateba son fotógrafos que que tienen 40 años en el mundo de la fotografía fíjate que es poder poder poner tu foto a la parte de Ubico o a la parte de Rocío y no pensás regresar lo pensé en algún momento pero no me da tiempo no me da tiempo si quisiera sería solo para los jueves ir a ver la ponencia que va a dar algún fotógrafo pero para para yo participar me quita demasiado tiempo siento que debe ser una experiencia bonita vamos a ver si ahorita después de que termine todo este rollo de la pandemia lo que pasa es que estarás de acuerdo que ahorita que no podemos ir a ningún lado se antoja ir a todos lados aparte que este tipo de oportunidades también donde nos podemos conocer porque vos yo no nos hubiéramos conocido si no es por por backfocus ¿verdad? por lo menos no ahora fijo nos hubiéramos conocido en alguna de las reuniones después pero que esperemos que hayan reuniones después yo estoy seguro que si nosotros nos juntamos bueno hubo una reunión a la que yo no pude ir que vi que no te invitaron mala onda mala onda que fueron como 6 7 fotógrafos creo que estaban ahí Mario Pancho Ale Roberto estaba Rolando también estaba Rolando sí Mario Mario Hernández pura lata y de ahí la otra que nos juntamos pues solo para estas fotos que hicimos con mira la verdad es de que te repito acá cuando cuando vienen por ejemplo cuando vino Alejandro Sandoval me decía que él pues es algo tímido vos también yo más o sea yo cuando conocí a Manuel aquel me invitó varias veces a su casa y nunca fui pues o sea es este sí soy mero mero extraño en ese sentido yo creo que es que es algo del fotógrafo en sí somos medio ermitaños no somos muy sociables siento que mostras tanto en redes que eso también te puede bloquear un poquito a a a que no sé no sé a que tú a que la piensa que yo por el tipo de fotos que hago tengo que ser súper extrovertido y y que entro ya vine no y nada es completamente diferente y de güiro también eras así no de niño era peor de niño me ponían a a exponer en frente de la clase y me decían esto vale 20 puntos de los 100 de la clase yo decía bueno ok voy sobre 80 voy sobre 80 a mí me ha pasado igual a mí hasta en los cumpleaños o sea me costó entrar al cumpleaños de alguien que me quedaba fue yo vivía en un pueblo obviamente aquí te meten vamos pero allá los cumpleaños lo celebraban en las casas de los amigos y yo me costaba un chingo entrar porque me como que no sé nunca nunca pude y no te pasa bueno a mí me ha dado pavor ir a los cumpleaños porque a mí me jalaba el payaso como que buscan a este lo voy a agarrar si como cuando te preguntan era tímido pero yo porque una vez para imagínate a mí me ha pasado que para el cuando vino el circo Tiani iba con iba con mi esposa con la chari éramos novios todavía creo y yo le dije ese payaso me va a jalar pero si está en el está arriba está en el ¿cómo se llama esta cosa? en el escenario en el escenario y yo le dije no algo va a pasar y baja el tipo habla como con cuatro personas y llega y se pone conmigo a hacer un truco de magia y yo no puede ser así así a mí me buscan me buscan entonces yo ya sé ya voy mal ya desde el principio voy voy con miedo algo va a pasar creo que las reuniones familiares en los colegios también ayudan un poquito a ir soltándose uno porque ahí obligadamente tienes que asistir y participar pero yo pienso que dice el papá de Luca caballo pues y cuántos años tiene tu hijo tiene va a cumplir 13 ahorita y cómo es ese rollo vos de tener un hijo prácticamente adolescente el papá tomándole fotos a chavas mira fíjate que es es simpático porque aquel todavía me ve editando fotos y pasa así escondido así no mira no le gusta todavía que yo sé que bueno así en frente de vos pero sí a veces lo miro y dejo la computadora prendida y me dice papá perdón o me regalan una foto de algún desnudo y la tengo puesta así en mi en mi estudio y y no la bajé y me dice puedes bajar esa foto porfa ok está bien pero es chistoso porque para mí de niño el desnudo era la cosa más normal del mundo porque mi mamá empezó pintando y después hacía escultura entonces vos mirabas figuras de mujeres desnudas todo el tiempo en la casa todo el tiempo era lo más normal del mundo libros las mismas esculturas eran mujeres desnudas entonces el desnudo en mi casa era normal para mí y para mis hermanos tengo un hermano que que es dibujante Sebastián y y también para él es como lo más normal del mundo y tratamos de enseñarle eso a nuestros hijos pero pero ha costado porque porque obviamente no siempre tenés ese ese como freno de ellos verdad no quieren no quieren como cederte ciertas cosas es que debe ser difícil también como papá manejar algo así o saber cómo manejarlo cómo lidiar con eso yo le trato de explicar y le digo mira estas son las fotos que yo tomo miralas no te preocupes no hay no tiene nada de malo pero tampoco quiero forzarlo porque después puedo generar algo completamente diferente en lo que traten sí ponete en nuestro caso aquí o sea nosotros terminamos una sesión llegamos con los niños y nos preguntan papi bueno a mí no me preguntan la verdad le preguntan a Melanie este qué fue chico o chica lloró o no lloró se durmió rápido o sea saben cómo cómo es el rollo de las sesiones de fotos pero obviamente me llama mucho la atención el tema de las fotos que haces que las trabajas también que decís que tenés tu estudio en tu casa todo el tema de la edición porque obviamente yo también estoy editando y llegan mis hijos y ven lo que estoy editando y entiendo que que tenés razón vaos que tenés que tratarlo con también con mucha delicadeza para no confundirlo y darle su espacio y su tiempo vaos yo siento que en algún momento pienso que ya lo entiende sí sí lo tiene que entender y creo que estamos estoy a a nada de poder compartir con él una fotografía porque el resto de fotografías de bailarines todo me dice qué linda foto o qué bonito está esas sombras o qué lindo color le gusta la foto le gusta la foto le gusta la foto le compré una camarita para para que hiciera sus sus intentos y y ahorita está más con con los videojuegos porque como no pueden salir ni hacer nada entonces la cámara está como en stand-by pero sí sí le llama la atención y y sí compartimos bastante con otro tipo de fotos yo estoy seguro que en un año dos años ya me va a decir ya va a poder ver mis fotos lo ves acompañándote a una sesión podría ser podría ser si realmente le gusta si yo sí claro y la mamá qué piensa vos y bueno la chali aquella le es es mi aliada en este en este tema verdad que todo el mundo me pregunta qué dice tu esposa no te lo quería preguntar qué dice qué dice tu esposa y no no le dan celos y y no se enoja y no ella fue la que me dijo que empezara con esto y y es más ella me ayuda con la parte de la edición pero también no la edición en sí sino con con decirme creo que esta foto que no le ayuda a ella creo que le gustaría más esto pero estás de acuerdo que es un tema delicado porque sí es un tema delicado y no pero no tanto para para ella porque está muy segura si ves de de la de la situación en la que estamos sino que es un tema delicado porque mucha gente se lo pregunta a ella claro cómo puedes dejar que que tome fotos así cómo puedes dejar que que lleguen mujeres y se desnuden en la en la casa y ella así como pues no tengo ningún problema con eso yo estoy en el cuarto de la par y a veces y a veces me voy ¿cree que es difícil? ah es que no tenía los audífonos a ver yo pienso que es difícil yo te repito que al principio hacía muchas muchas sesiones hice varias de desnudo ¿cree que es difícil como para la esposa o para las esposas en general cree que es un tema difícil el rollo este de entender que es un trabajo y que es algo artístico y que no hay nada de morbo ni nada de más es que fíjate que a la próxima le pongo un micrófono es que fíjate que ella me acompañaba creo que para terceras personas es difícil creerlo ¿verdad? sí pienso que sí pero para pues por lo menos para aquella es algo que siempre ha sido muy habla también de la confianza que tiene en vos ¿no? sí y en ella al principio al principio se iba de la casa mis suegros viven a la par entonces me decía te voy a dejar tranquilo porque sé que te pones nervioso entonces aquella se iba y regresaba a las horas ahora que ya nos tenemos que quedar en la casa los tres el fin de semana entonces aquella lo que hacen es que se quedan en el cuarto o aquella me avisa si va a salir entonces lo que hacemos es poner un biombo y listo eso es todo entonces no hay no hay ningún problema le enseño todas las fotos y me ayuda me ayuda un montón porque esta ella tiene esa esa cosita que tienen las mujeres que esto no le va a gustar o podrías modificar esto o tal vez esta pose está más bonita para ella le ayuda más la sonrisa en esta en esta foto es más natural y ahí vamos yo hablaba con Melanie la otra vez porque ahorita con la con esta con lo de la pandemia a mí me yo nunca me he considerado fotógrafo lo digo en todos los podcast yo nunca me he considerado un fotógrafo que hace fotos por amor a la foto yo pues me encanta tomar fotos pero obviamente como como parte de mi negocio y de lo que me da para vivir ahorita en la pandemia si me nació un poquito de hecho me compré una camarita una 5600 que dije que la iba a cargar siempre conmigo para tomar fotos no la he usado ahí está la cámara yo creo que ya la voy a poner a la venta porque no la he usado para nada ahí está guardada este me salió ahí la inquietud de de decirle a Melanie quiero hacer fotos por gusto porque me gusta porque tengo ideas quiero hacer como producciones producir mis fotos y luego publicarlas porque si en mi perfil para porque siento yo que me hace falta un poquito también encontrarle el otro rollo de salirme de mi trabajo de dejar de hacer lo mismo por y hacer algo por gusto me entiendes y pensé y de hecho invité a a un par de modelos para hacer fotos y y me surgía la duda a mí con Melanie porque obviamente te repito que hay que tener mente abierta de parte de de las compañeras de las esposas para para esto porque no es algo que sea tu trabajo por ejemplo en este caso que yo dijera este voy a trabajar con amarjo amarjo marjo amarjo la de combate la invité al proyecto para para esto me había dicho que si no no lo he terminado de de definir porque yo quería tener mis dos vacunas que por cierto ya las tengo para poderme animar a hacer producciones por gusto y que no sea trabajo porque el trabajo lo tienes que hacer y arriesgarte por trabajo pero cuando es por hobby pues lo pensamos sí entonces este pero yo le decía Melanie no le molesta porque al final es tiempo que le puedo dedicar a mi familia y o a mi trabajo que voy a voy a a usar para para algo que yo quiero hacer y me decía ella que no ella me apoya en todo lo que lo que yo hago pero yo no sé si yo estaría de acuerdo en en hacer este tipo de fotos con ella presente si fueran hombres entonces habla mal de mi seguridad como si tus modelos fueran hombres ajá o sea yo podría invitar a mi esposa a estar en una sesión de una chava y ella podría estar comodísima de hecho ha estado pero yo no sé si yo la podría invitar a ella a una sesión de de hombres no sé si estoy diciendo algo incorrecto espero que no pero habla de mi inseguridad y de y de mi baja autoestima creo yo pero no sé vos cómo lo ves lo que pasa es que al final lo tienes que ver como cuerpos verdad si lo ves como el tema cuerpos y fotografiar cuerpos no importa si es hombre o mujer verdad ajá el fin el fin es el mismo verdad entonces si es mujer o es hombre no hay sí creo que por eso no me dedico a este tipo de fotos igual yo bueno también te voy a decir yo la primera vez que hice una fotografía de desnudo masculino no sé por qué tenía pena ah no yo pienso que yo pienso que yo lo podría hacer fotografiar sí tomarle fotos al chavo yo lo podría hacer pero lo que no me gustaría es que estuviera ella y presente no me importa bueno si a si a Melanie no le importa exacto yo le digo lo mismo que no es que quede claro que no es machismo sino que es inseguridad de mi parte claro o sea yo soy muy o sea yo sí soy muy celoso e inseguro ella no por eso te decía yo que admiro mucho a tu esposa porque pues vos lo ves como artista yo lo veo como arte pero que alguien que no es artista lo vea como artista pues debe de tener una mente amplia y además mucha seguridad en ella misma y confianza en vos claro claro sí la confianza es yo tengo confianza ya no sé ni cómo componerlo pero yo soy inseguro y celoso así que no podría entiendo y me ha tocado o sea si Melanie tomara fotos sí podría tomarle fotos a hombres ah no yo no le prohíbo a ella nada ella es libre de hacer lo que quiera pero no estar vos no sé mano o sea porque yo le espérame es que yo sí ella sí me ha acompañado porque también le he hecho fotos a artistas y por ejemplo le hice fotos a Pedro Cuevas le he hecho fotos a a chavos no hombre si viene un chavo acá yo sí le digo mire hay que aprovechar porque pues la pareja está bonita y el chavo está colaborando o sea porque es difícil encontrar que los hombres pues también participen a gusto de las sesiones y ella estaba o sea tampoco estoy loco pero hablando de desnudos sí claro ahí es o sea yo no podría invitarla a ella a una sesión de desnudos donde hay hombres pero ella sí podría es cuestión de tiempo tal vez tal vez la primera te sentirías incómodo la segunda la tercera ya no hay ningún problema ya 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 te acostumbraste ya se acostumbró Melanie ya ya no hay ningún problema seguro es solo cuestión de esos esos primeros pensamientos siento que vos y tu esposa son muy seguros de ustedes mismos sí y eso está chilero y que lo debes de tener o sea por eso te digo a mí ella no me haría ningún conflicto pero yo no tengo esa seguridad es es mi problema por eso por eso yo lo recalco tanto porque vos sabes cómo manejan estas ondas no es parte de de la confianza en ella sino en mí no es un tema de seguridad en mí pero bueno cambiemos de tema porque ya me hice me hice un lío pues vos yo sí pienso que deberías de aprovechar esto que porque si sos una referencia o sea aquí en Guatemala hay muy pocos que hagan tu trabajo y que lo hagan con la calidad que estás exponiendo vos las fotos pues menos yo sí te admiro mucho y te sigo en tus redes espero que ya no tengas problemas de censura y pienso que si estás en vos que tanto te ayudó FESPIRAL a vos sentiste un cambio yo sé yo no sé yo no te conocía antes de FESPIRAL pero mira yo creo que que sí a mí sí me ayudó FESPIRAL porque como vos había mucha gente que no me que no me conocía me ayudó también el hecho de 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 dar la de la charla me dio un montón un montón de gente me conoció gracias a la charla que que organizaron Ramón y el Ale me ayudó me ayudó a conocer gente yo tu trabajo ya lo conocía es más a mi esposa le decía si yo si Luca hubiera nacido ahorita ya sea quien le hubiera pedido muchas gracias muchas gracias es este chilero sí y pero sí creo que sí me dio me ayudó para darme a conocer para que me conociera más gente para meterme en un grupo de fotógrafos yo no no tenía ningún grupo de fotógrafos nada no hablaba con con nadie más que con Ale y un par de fotógrafos del club fotográfico y y me ha ido me ha ido ayudando porque porque después de FESPIRAL he seguido con la con la platicando con con más gente ¿verdad? yo siento que de todos los fotógrafos que que estamos ahí en el grupo yo tampoco conozco a todos o sea a veces me da pena porque cuando vino Juan yo a Juan así pasé así me sentí hasta ridículo porque aquel me vendió un un softbox que le dije a Juan en su podcast que ese me había perdido pero ahí está sí él me lo vendió pero el día que llegó este pasó al estudio lo saludé y me dijo yo también hago un par de fotos que no así ¿quién te dijo eso? Juan no y yo ah quiero ver y me enseñó ah que chile eras que no sé qué yo no sabía ni con quién estaba hablando así lo conociste sí y fue cinco minutos de ahí cuando lo vi cuando vi en FESPIRAL que iba a exponer y todo yo dije ah este cuate es conocido y me metí a ver y sí vamos o sea crack pero yo le decía a Juan que disculpara pero pues no conocía muchos fotógrafos la verdad es que nunca me me involucré mucho en en el rollo hasta ahora y esto me encanta conocerlos traerlos acá que me conozcan que platiquemos tal vez es lo mejor de de todo esto porque es un es bastante fuerte el trabajo con el que te metes al hacer este tipo de grabaciones y y editarlo y hacer la cita y todo y el tiempo el tiempo es mucho tiempo al final es 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 una plataforma que nos ayuda a todos tanto a vos como a nosotros como como fotógrafos a darnos a conocer pero el tiempo que que te toma esto es 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 súper valioso fíjate que yo siento que cuando haces las cosas sin el único interés que yo tengo acá es exponer a los fotógrafos yo he peleado mucho tal vez yo no sé si me lo si me creen o no pero yo he hecho muchos esfuerzos en que se valore la fotografía en Guate o sea yo yo sí quiero que 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 la fotografía crezca y creo que todos podemos no no estoy diciendo que yo voy a hacer resurgir la foto no o sea todos debemos de aportar nuestro granito de arena en que en que en exponer al talento de Guate yo sí creo que hay mucho talento y que y que y que hay excelentes personas grandes artistas detrás de las cámaras y que si la fotografía a nivel mundial hizo una explosión hace hace pocos años me refiero a que todos quieren tener fotos bonitas en sus instagram en sus redes sociales y hay personas que nos dedicamos a crear ese tipo de contenido y que ahora pues sé que siempre han sido artistas los fotógrafos pero ahora tenemos como que una mayor exposición pues hay que aprovecharlo vamos o sea que dar a conocer al talento que hay personas detrás de las fotos que los conozcan para que empaticen con ellos y que y que por tal pues busquen su trabajo yo sé que más de alguien que no conocía tu trabajo al ver el podcast va a entrar va a conocer tu chance y y y te va a seguir vamos entonces dar esa exposición para mí es muy importante eh y te repito el exponer que que los artistas que hay muy buenos artistas de la foto aquí en Guate para mí es lo que más vale de este podcast me han escrito gente de Estados Unidos fotógrafos chapines que radican en Estados Unidos que que me escriben inbox y me dicen que 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 bueno haberse encontrado con el podcast que que bueno eh conocer a a los artistas guatemaltecos me sugieren artistas y todo el rollo y pues mira va creciendo es difícil eh sé que es una plataforma youtube que es complicada eh pero le damos la exposición poco a poco va a ir creciendo más vamos no y y como decís guatemala yo yo lo digo desde hace años porque lo siento guatemala es un país que crea fotógrafos o sea vos sos un fotógrafo en potencia solo por el hecho de haber nacido en este país en cada esquina encontrás algo maravilloso entonces y y lo ves lo ves en la fotografía no guate destaca en cualquier tipo de fotografía claro en cualquier tipo de fotografía eh guatemala tiene un exponente que vos decís este tipo es un genio y y y eso es maravilloso verdad es es increíble yo miro fotografías eh de guatemaltecos que yo digo estas fotos son maravillosas en todo el mundo cualquiera que la mire que le den exposición a este tipo y se vuelve inmenso si solo tenemos que salir de esta burbujita nuestra y este tipo de de plataformas son las que lo van a hacer o si es que por ejemplo está este chavo Montúfar el Sergio pero eh que ha tenido un montón de reconocimientos y si vos hablas de Sergio pues si se le ha dado mucha exposición en me parece que guatemala.com me ha sacado alguna no sé no estoy seguro pero ajá entonces vos te das cuenta cuenta que hay talento pues eh que hay muy buenos fotógrafos el día que yo creo que merecemos nosotros también salir a dar workshops a Argentina a Chile que nos contraten de México que yo creo que lo merecemos ¿me entiendes? y si podemos aportar en ese aspecto y creo seguro y yo voy a luchar siempre por eso o sea yo no sé si me creen o no eh en este tema puede parecer absurdo o ridículo pelear con no pelear sino competir con o querer o pretender competir con con gente de que que hasta hace poco considerábamos de muy alto nivel vamos pero yo estoy seguro de que en algún momento esos esos fotógrafos que llegaron a esos niveles que ahora pueden dar workshops en otros lados pasaron por donde yo estoy pasando ahorita y se prepararon más y por eso yo te digo yo quiero que mis workshops sean vendidos fuera de Guatemala también y yo creo que que lo estoy seguro que lo voy a lograr pero también creo que hay más gente que lo puede hacer que hay gente bueno está Iván Castro que ha en donde no ha dado workshops Iván o sea perdón si no recuerdo a otro Iván es de ese tipo de fotógrafos que le da talleres a guatemaltecos y que se los lleva a todo el mundo a lugares maravillosos y que regresan con fotografías impresionantes entonces yo creo que hay un Iván en todos nosotros lo que pasa es que tenemos que creer él se la creyó y mira donde está será que él es él es así vos crees que ese es el punto que no nos la creemos que no nos la terminamos de creer yo estoy seguro que que ese es el ese es el el punto porque porque la calidad está y lo miras en te metes a Instagram y lo ves ves los fotógrafos de Watt y decís estas son unas maravillas de fotografías en bodas en newborn en en desnudo en retratos todos los ámbitos de la fotografía los tenemos cubiertos aquí y y se puede y te aseguro que cualquier taller que nosotros demos en el extranjero lo lo aceptarían así así como nosotros aceptamos que vengan mexicanos y argentinos fíjate que en un workshop que dimos nosotros vino gente de Honduras de Argentina no sé si la Argentina vivía aquí y llegó al workshop pero el hondureño si vino de Honduras a recibir su el curso del Salvador bueno vino gente del interior de esa capa de Petén o sea vienen de de muchos lados los talleres yo sé que si lo ponemos en fuera de de Guatemala y exponemos para empezar te repito a exponer va a exponer nuestro trabajo fuera de Guatemala y en exponer no me refiero a hacer una galería de arte en otro lado sino que pues las redes sociales te limitan a estar en tu país y que el contenido por región lo vean acá en Guatemala pero si vos empezás a participar en en publicar para otros países y todo esto lo vas a lo vas a lograr yo hace poquito para serte sincero si estuve mandando algo de publicidad para Costa Rica para Argentina porque yo quería que conozcan mi trabajo no por yo creo que todos tenemos el derecho de 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 intentarlo yo creo que y y de verdad te soy sincero tal vez hasta caigo mal con este rollo de yo no tengo nada en contra de quienes vienen a dar workshops porque cada quien puede puede intentar hacer su negocio como quiera pero siempre voy a pelear porque porque se valoren los los talleres que damos aquí en Guate y que algún día nos animemos y nos la creamos de que podemos salir y también podemos poner en el mercado internacional nuestros talleres o sea no entiendo por qué por ejemplo plataformas como Creana y todos estos que son en streaming que no no contratan fotógrafos chapines no entiendo por qué y no sabemos si lo harían verdad tal vez tal vez no nos hemos animado nadie ha llegado y le ha dicho miren tengo este tengo este material siento que ni siquiera sabemos cómo sí es que ni siquiera Iván me decía porque yo le dije bueno yo a mí me gustaría que una marca me apoyara porque pues nosotros también damos mucho a las marcas y me dijo y lo has intentado y yo no porque estamos esperando a que nos toquen la puerta y que nos inviten cuando uno debe de tocar mil puertas para que se abra una claro las historias de éxito se basan en gente que toca puertas verdad no que no que llega alguien y te dice te ofrezco esto y que yo estoy seguro que Iván así lo hizo porque él me me comentaba algo así entonces yo yo pienso que que él supo tocó muchas puertas y se abrieron y eso lo ha llevado a tener la carrera tan exitosa que tiene yo Iván le dimos un espacio en correos para que diera un taller y me quedé a escucharlo y es increíble el testimonio que da Iván y él es una de esas personas él dejó de pensar como guatemalteco y pensó como un ciudadano del mundo y dijo voy a repartir lo que sé a los demás y no me voy a limitar y así así lo hizo y estoy seguro que que si vos das un taller afuera la gente va a llegar estoy seguro que si Roberto da un taller afuera la gente va a llegar o sea hay un montón de gente aquí que pueden dar talleres y que y que tienen muchísimo que aportar a cualquier parte y es que cuando los conoces yo tal vez viví mucho tiempo en una burbuja en cuanto a la foto no quise no quise ver más allá de lo que de lo que yo estaba haciendo yo en cuanto al tipo de fotografía que hago siempre competí con fotógrafos de fuera competí no sé si es la palabra correcta pero siempre quise igualar las fotos de fotógrafos que estaban más avanzados pero este tema es distinto porque Newborn aquí en Guatemala no hay mucho todavía está explotando y que bueno yo quiero que hayan muchos fotógrafos de recién nacido para que más gente conozca este tipo de fotos entre más gente lo conozca es como vos entre más chavas se animen más fotógrafos van a hacer falta para hacer el tipo de fotos que haces vos seguro y entonces va a ser un mejor mercado lo mismo pasa conmigo entre más mamás conozcan este tipo de fotos más mamás las van a querer cuántas mamás hace ponete 25 años no querían las fotos de caritas y que todas las mamás tienen su foto de caritas yo estoy seguro que en ese tiempo no había cinco fotógrafos de caritas habían miles de fotógrafos de caritas o sea y ese tipo de fotos era lo que quería la mamá de su bebé al punto que todavía hay abuelitas que me lo piden yo no las hago por supuesto pero 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 si las piden entonces yo espero que algún día el tipo de fotos de recién nacido artísticas porque es colocar al bebé y todo ese rollo pues sea algo que todas las mamás quieran y que haya fotógrafos para cubrir ese espacio obviamente yo entiendo perfecto que nuestro producto no está al alcance de todas las mamis pero que van a encontrar una mayor cantidad de fotógrafos obviamente vas a encontrar una opción que esté a tu alcance que ya las hay ya las hay por eso yo no peleo mucho con precios ni nada que ver con eso yo aconsejo a que valoren la responsabilidad de los fotógrafos newborn que tienen al manejar a un bebé la seguridad del bebé todo eso es una responsabilidad muy grande no es lo mismo una fotografía de un recién nacido que la fotografía de un bebé de un año de dos años no es lo mismo jamás pues o sea tu preparación el equipo que necesitas el lugar que necesitas para hacer la foto todo eso es totalmente distinto o sea tenés la vida de los papás en tus manos y dependes tu trabajo también depende del buen trabajo del resto de fotógrafos porque si de repente una mamá dice mire mi hijo le dio tal cosa en una de estas sesiones afecta al gremio completo a mí me afectó una vez porque hubo un fotógrafo que hizo algo con una modelo salieron tres tres chavas a decir tengan cuidado no se tomen fotos así y esto y lo otro y me cancelaron seis personas en dos días por un fotógrafo que nadie conocía que se agarró una cámara dijo que era fotógrafo no artístico después creo que terminó invitando a la modelo a salir ella no quiso se sintió incómoda se fue lo habló con unas amigas y empezó un pequeño movimiento de tengan cuidado con estos fotógrafos de desnudo y eso fue me acuerdo perfectamente que fue un jueves viernes y sábado me cancelaron seis personas entonces como vos decís si mientras haya más profesionalidad en nuestro gremio nos vamos a ver beneficiados verdad si tenemos mediocridad en cuanto a nuestra nuestra que ni es competencia verdad pero a los fotógrafos que hacen nuestro trabajo si hay mediocridad vamos a vamos nuestro nivel a ir bajando porque obviamente obviamente van a van a tomarnos como uno del montón verdad sí y desafortunadamente te repito por el tipo de fotos que haces vos también una mala experiencia puede tener un efecto dominó y llevarte a que nadie quiera publicar fotos de ese tipo un mal comentario y se acaba como te ha afectado a vos este rollo de esta aplicación no sé si esa aplicación si así que no lo tengo muy claro OnlyFans Juan me me comentaba que que en alguna ocasión le robaron fotos y que las vio publicadas en lugares porno y todo el rollo este en este caso OnlyFans entiendo que es una plataforma no tengo entendido si regulan si hay derechos de para proteger a las modelos o que se o a las chavas pues en este en este caso no la verdad la verdad no hay no hay una manera de regularlo es más a las muchas modelos eh o clientas que yo tengo eh les han han abierto una cuenta de OnlyFans con fotos de ellas que ellas tienen en Instagram entonces dicen abrí mi OnlyFans vean estas fotos sin censura adentro entonces se meten 10 20 personas pagan la cuota que quieren cobrar estas personas y al ver que no están las fotos pues ni modo ya pagaron ya pagaron entonces no dura mucho el fraude este porque después de 10 personas eh ya reportan a la cuenta y la la tienen que bloquear pero pero OnlyFans lo que ha venido a hacer mira es que hay dos puntos ahí porque OnlyFans ha le ha ayudado a muchas mujeres a tener un ingreso al vender material verdad que en este momento me decían varias de las modelos con las que he trabajado tuve que abrir un OnlyFans porque no tengo trabajo y tengo las fotos y pero también hay dos caras de la moneda porque OnlyFans es como las obliga a que cada vez que suban una foto tiene que ser más explícita porque no vas a seguir comprando material artístico vas a comprar una vez y la próxima vez necesitan ver más la siguiente vez necesitan ver más hasta que llega un punto donde donde ya se vuelve pornografía lo que estás vendiendo con con un matiz que le dan las personas como de esto soy yo esto es lo que me gusta hacer pero al final es eso es pornografía muchas hay otras hay otras modelos que se mantienen en la línea de la parte artística obviamente van a tener un 5% de los ingresos que tienen estas otras personas estas otras chavas pero no van a saltarse esa barda entre lo artístico y lo vulgar pero siento que al final como siempre el límite se lo se lo ponen ellas o sea y no solo ellas yo he visto la verdad para serte sincero no ha entrado nunca a la aplicación no sé cómo funciona pero entiendo que también hay chavos que que tienen sus sus perfiles no sé si son perfiles o qué onda también he visto cuentas páginas de fotógrafos donde tienen también membresías para ver fotos de cualquier tipo no solo desnudos o no me acuerdo cómo se llamaba un chavo que fue de los primeros que encontré y es que OnlyFans no era no estaba para esto no eran desnudos era por ejemplo un un ejemplo un chef que quiera dar sus recetas especiales entonces pagas por el OnlyFans de este chef para que él haga tu receta especial y que lo está haciendo en todo aspecto que lo está haciendo por ejemplo YouTube tiene también contenido no o sea contenido privado porque vos podés cobrar para poder entrar a ver ese contenido no sé qué otra aplicación deberían de ponerlo en todas la verdad o sea si estás generando contenido de cualquier tipo que vos puedas tener que es válido que si por ejemplo vos tenés la producción de tus fotos cómo ves este tema vos porque porque el punto está que el morbo y eso depende de quien lo ve y no de quien lo crea ¿me entiendes? entonces vos no podés decir mi Instagram por favor sí o sea porque al final yo miro en mis seguidores miras un montón de cuentas que vos decís este tipo no está buscando fotografía artística ¿verdad? y son esas esas cuentas que tienen una publicación y te siguen y te dan like a todas tus fotos ¿verdad? y no lo están viendo con forma artística pero es parte de este tipo de fotografía sí yo siento que sí no te lo vas a quitar no vas a a obviarlo ¿verdad? porque es parte de hay gente que lo va a ver de una manera hay gente que lo va a ver de otra y está en vos ponerlo lo que vos querés mostrar como lo miren ya depende mucho de ellos pero mientras yo creo que mientras no saltes no pases esa raya ese punto de de equilibrio entre lo que es artístico y y de clase está bien siento que que es algo con lo que te que te toca y que te va a seguir tocando siempre ¿verdad? o sea es enfrentarte a la censura de de quien lo ve del morbo de quien lo ve independientemente de cómo lo hayas creado yo hace poquito tuve una experiencia en tiktok que subí una foto de un videíto ahí de mi hija cuando estaba haciendo su smash cake de un año y tenía solo un tutú y tenía no tenía blusita y no me dejaron me lo me lo quitaban y me decían que no que estaba publicando material que no era apropiado por una nena que que nada que ver pues pero yo pues entendí esa vez que depende de cómo porque para vos no tiene no para mí no tiene sentido es la cosa más tierna del mundo sí yo sí te soy para hacerte sincero yo no publico fotos de hecho creo que ni las hago de bebés sin pañal es muy rara la mami que nos pide que su bebé salga completamente desnudo no creo tener ninguna foto en mi tal vez una donde se se ve de perfil el bebé ajá y y todavía la editas para que se vea solamente el costado el muslo no se ve nada más vamos pero creo tener una y nada más no tengo no sé si todavía la tengo de ahí nosotros a los papás les aconsejamos pues que le pongan ropita vamos por lo mismo yo llegué a entender incluso en bebés recién nacidos que todo depende de cómo lo veas a mí me seguía mucha gente y todavía me sigue mucha gente que en sus perfiles tienen fotos de bebés que yo hice y que no tienen nada que ver con los papás ni con las familias entonces hay de todo ¿me entiendes? hay de todo y una cosa es que lo tienes que aceptar también tu modelo lo tiene que asumir que vos tampoco le puedes garantizar que no la van a morbosear yo sí les digo yo les digo a modelos las modelos ya lo saben la mayoría de modelos ya lo saben hay clientas que me dicen mira quiero ser parte de tu galería te doy permiso de que subas una o dos fotos mías ellas escogen la foto que me dejan subir si va con si es una de las fotos que yo estoy dispuesto a subir en galería la subo pero si les tengo que advertir que las van a seguir 60 personas 100 personas les van a escribir 30 fotógrafos para hacer para acabar que las van a invitar a hacer fotos yo soy amigo de Camilo y ya que él me conoce vamos a hacer ya hicimos fotos antes y entonces siempre les digo si van a hacer fotos con cualquier fotógrafo que aunque no importa si soy yo si si no es conmigo no se preocupen pero díganme porque el gremio de fotógrafos nos conocemos sabemos quién es un fotógrafo que respeta y sabemos cuáles son los ya tenemos a estos días fotógrafos que que tienen la fama de hacer patanadas complicado es un tema es un tema delicado yo siempre lo lo pensé así que que investigaran al fotógrafo que vean que tienen muchas fotos de este tipo publicadas en sus perfiles eso pienso yo que abriría un poquito más el panorama de que no lo están haciendo por primera vez aunque suene feo o sea parte de lo difícil que es entrar al mundo de la fotografía de desnudo artístico es eso ganarte la experiencia ganarte la confianza y creo que esta es una de las veces que uno tiene que pensar en eso que que si tiene que tener experiencia para hacerlo que por seguridad de todos de las seas hombre o mujer va seguridad de tu intimidad de tu cuerpo de todo lo que representa el mostrarte de desnudo de esta forma el que el que te topes con gente profesional y que saber que no es un camino fácil claro saber que porque me he topado con con fotógrafos que me dicen pero pero como le haces yo quiero conseguir modelos decirle a esta modelo que se tome fotos conmigo yo le digo hey así no es así no es tan fácil tienes que hablarle vos a la modelo plantearle tu propuesta de fotografías enseñarle un portafolio claro si no tienes un portafolio crea un portafolio habla con alguna amiga que te ayude a hacer las fotos o contrata modelos yo al principio contrataba modelos o sea yo si le decía mira quiero hacer una sesión de desnudo eh cuánto me cobras por dos horas de fotografías pero la gente no quiere pagar por para no quiere pagarle a una modelo y creo que es muy importante hacerlo porque le estás pagando a una modelo que sabe a lo que va que sabe cómo modelar que te va a ayudar a mejorar tu foto si son de tus primeras experiencias ella ya tiene la experiencia de cómo presentarse ante la cámara y que el pagar también te genera la ventaja de que tienes los los derechos de la de poder publicar tus fotos a mí me pasó en en alguna ocasión que llegaba a un acuerdo de de intercambio con con cierta modelo eh hacíamos las fotos y después que se las pasaba no me dejaba publicarlas eh por x razón pero y que las fotos estaban muy bonitas y jamás las publiqué sí a mí me ha pasado exactamente lo mismo pues pero es que no se vale y al final te dicen mira es que mi mi papá se enojó o esto y uno dice lo siento mucho vos sí las publicas no yo sí no las al final digo yo le voy a hacer un daño a una persona eh a mí a mí me dijeron esa vez que me pasó yo sí me enojé mucho no me molesta porque me han dicho muchas veces me han dicho mira sabes que mejor no mi novio me dijo esto no podías haberle dicho a tu novio antes a mí lo que me dijeron fíjate que no las puedo publicar porque no es el perfil que yo quiero mostrar ahora y fue hace 15 días la sesión y y sí le cambió y la forma de pensar o qué sé yo y ese en esa ocasión era de lencería y después la chava se hizo fotos pero o sea con no sé cómo llamarle pero ¿no te pasa que cambian de pensar después de que les diste las fotos? claro ya se las había dado y pero la verdad es que hasta la fecha pues ella tampoco las publicó con los años ya dos tres años después porque tampoco me puse a pelear yo dije bueno no quiere pues solo perdí mi tiempo mi tiempo de fotos mi tiempo de edición las fotos quedaron lindas a ella le gustaron no las publiqué y con el tiempo platicando con ella me dijo va a publicarlas y ahí hacía fotos de bebés ya no las podía publicar va a publicar un video que por ahí debe andar que lo publiqué en Facebook y este del detrás de cámaras que lo grabé con mi celular y quedó chilero entonces me gustaba la canción y se me miraba bonito y le metí ahí algunas fotos o sea y me gustó a mí pero lo publiqué en mi Facebook nada más pero me imagino que a eso me refería yo que también te topas con la censura de la autocensura o sea ya que hicieron las fotos después viene la carga moral algo pasa y fíjate que mejor no que qué difícil eso y lo peor es que planeamos la sesión con tres semanas un mes de anticipación ya está reservada la sesión y les digo porfa primero no me vayas a fallar con la sesión porque yo hago 35 40 sesiones al año al año o sea yo no hago muchas fotos no vivo haciendo esto entonces si vos me cancelas o no me dejas después tomar las usar las fotos no me sirve de nada perdí sí que tampoco te voy a decir porque otros te dirían no sé el pensamiento de muchos colegas es y no firmas un contrato un acuerdo pero yo siento que aquí es como a mí me pasa por ejemplo de que vienen las mamás y de 10 mamás 9 quiere que publique sus fotos yo no las puedo publicar todas porque obviamente no hago todas las temáticas diferentes o sea y yo agarro planeamos una temática hacemos la foto con el bebé este pues es un bebé pues sale lindo entonces este la temática nueva la subimos pero si mañana viene otra mamá que obviamente me van a pedir las temáticas que ya tenemos no la voy a subir otra vez porque a mí no me pasa igual porque incluso las fotos de referencia que me mandan son mis propias fotos entonces quiero hacer esta y esta y esta y si quieres subirlas yo no la voy a subir porque ya tengo esa foto y es exactamente igual entonces hay gente que se molesta ah claro hay personas que me dicen pero por qué no y por qué y salí fea y lo que pasa es que ahí si no puedes escoger a mí me pasa con las sesiones de maternidad también yo de hecho ya casi no subo fotos de maternidad pero me pasaba mucho que mire y no las va a publicar si quiere compárteles y así como que yo no comparto fotos de maternidad o sea no lo hago porque es lo mismo yo todas las sesiones de maternidad las hago en jacarandas porque por esta promoción que ya he explicado varias veces de que la sesión es una mini sesión gratis para conocer a la mamá y explicarle lo del bebé entonces no la subo pero si me ha pasado que le digo a la mamá mire siempre tenemos una temática dependiendo del paquete eso lo hacemos más cuando son paquetes un poquito que llevan un poquito más de trabajo y que vamos a estar un poquito más de tiempo con el bebé donde metemos una temática nueva pero les decimos metemos una temática nueva obviamente porque las vamos a publicar claro hiciste todo este esfuerzo quieres publicarlo pero después te dicen no quiero fíjese que no quiero que publiquen las fotos y como haces no puedes hacer nada hace poquito me pasó que le hice unas fotos en diciembre a una en octubre en noviembre a una señora bueno a la mamá de una nena le hice las fotos a la nena y las fotos a mi criterio quedaron bien y se las mandé pero era un paquete de 15 fotos le mandé como 40 50 fotos para que escogiera cuáles íbamos a editar porque ella pidió que se tomaba el papá la mamá los abuelitos en el exterior y se las mandé confiando sin marca de agua o con marca de agua si tenían ok si se las mandé con marca no me acuerdo no sin marca de agua se las mandé le mandé como 50 fotos y pasó un mes llegó enero en enero me escribió que estaba decepcionada del trabajo porque las fotos que le habíamos mandado no eran como las que mostrábamos en nuestras redes entonces yo le dije pero es que las fotos van en crudo o sea ella había pedido con algunos montajes y cosas así como para ver un review para que escogiera cuáles se quería quedar porque eran 15 y ella se hizo fotos es que normalmente cuando le hacen fotos a los bebés yo digo si se van a hacer fotos con la familia háganse una porque la verdad es que después no las quieren comprar no las van a no las van a comprar entonces pero quieren tomarse todas sí entonces me dijo no porque no es lo que usted nos mostró entonces quiero que me devuelva mi dinero ya había descargado las fotos entonces yo le dije hagamos una cosa déjeme editárselas porque también si me lo hubiera dicho en su momento yo se las hubiera editado pero pasaron dos meses y no me hizo la selección y si le gustan pues se las queda y si no pues le devuelvo su plata ¿qué puedo hacer? no puedo pelear pero no vas a tener una foto tuya sin editar sí publicada entonces se las mandé se las edité y todo se las mandé y cuando me contestó ya era el trabajo que yo muestro en redes o sea yo sé que te puede gustar o no pero si me contratas es porque vas a recibir eso lo que yo muestro en mis redes me dijo no pues no me gusta entonces me mandó el número de cuenta de una vez y yo le dije bueno está bien le voy a depositar pero las fotos son mías y yo las voy a publicar porque yo se las compartí a un par de colegas y me dijeron que las fotos pues estaban bien estaban bonitas y me dijo no porque si usted publica una foto de mi hija yo lo demando porque es mi hija pues claro o sea yo y ahí no puedes hacer nada ¿qué voy a hacer? contratos lo que tengas no vale o sea yo lo que hice fue devolverle la plata y asumirlo va que que de ahí viene que uno se va volviendo como que cortante en este tema que si llegan y te dicen mira dentro de mi sesión me puedo hacer unas fotos con mi novio o sea no o sea no sé pues pero yo pienso con los abuelitos con no sé que esas fotos obligadamente tienen que ir dentro del paquete o sea las tienes que agarrar no puedo yo estar haciendo fotos con la familia y después que no las quieras ¿me entiendes? aparte no te sirve de nada yo lo que hago es que trabajo las la sesión y ese mismo día escogemos las fotos ese mismo día en ese mismo ratito ajá nos sentamos y yo le digo ok vos tenés 15 fotos y y empieza empieza a escoger tárate lo que querrás no importa y empieza a escoger 35 yo si querés dale una segunda mirada puedes quitar lo que querrás la cantidad que si querés llegar a 15 pues y querés que te asesore que te ayude porque muchas veces me dicen cuál te gusta más o cómo se mira mejor la luz en esta entonces lo vamos lo vamos bajando hasta que llegamos es bien raro que se queden con 15 si ves siempre compran más porque ya hicieron el esfuerzo ya 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 se animaron ya tienen las fotos entonces dicen no yo no me voy a o sea no quiero que él borre el resto de fotos ¿verdad? entonces un promedio de fotos con las que trabajo es más o menos 25 a 30 fotos si ves aunque a pesar de que la sesión es por 15 ¿verdad? yo lo he pensado y sobre todo me decía Roberto que vos no no editas mucho tus fotos yo trato trato de no editar tanto las fotos primero porque no soy muy bueno o sea yo veo que ellos arreglan piel y todo y no soy muy bueno y no veo la necesidad como de mejorar en ese aspecto porque la foto que yo trato de tomar es es lo más cercano a la realidad posible si ves si mi modelo mi clienta tiene estrías va tiene estrías si tiene celulitis tiene celulitis ese es el sueño de estos fotógrafos ay dios aquí y y ahí es ahí es donde es bueno hablar antes ¿verdad? porque si si les dejo muy claro que que tener estrías que tener celulitis no es ningún problema ¿verdad? y que y que nunca he hecho una foto a una persona que no tenga ¿sí? nunca nunca no he visto yo una mujer que no tenga ni estrías ni celulitis ni marcas del embarazo o nada es todas todas lo tienen hombres también entonces es es ese aceptarse que me ayuda a mí a no tener que editar tanto las fotos si yo miro que hay una persona que me dice me tienes que quitar la cicatriz de la cesárea me tienes que que emparejar el busto porque por siempre hay siempre hay uno uno que es más grande que otro entonces ya empiezo yo a estresarme yo digo Dios mío cuánto me va a tomar editar una foto de esta persona hablábamos con Scarlett la otra vez que le digo que yo no muestro las fotos en cámara cuando cuando se las estoy tomando porque yo quiero que ellas estén tranquilas y que sigan posando lo más normal posible sin preocuparse como están saliendo en las fotos y me pasa muchas veces que cuando insisten mucho ya no les puedes decir que no y les mostras unas fotos se van a encontrar cualquier defecto ante sus ojos no es que tenga algún tipo de problema pero ante sus ante sus ojos las mujeres embarazadas pues que es el tipo de fotos que yo hago si se si se sienten incómodas o no se o no les gusta algo y eso las va a cohibir el resto de la sesión por eso yo no se las enseño en el momento aunque me parece una idea muy buena enseñárselas al terminar y que escojan de una vez sus fotos porque mis paquetes son así de 15 20 25 fotos máximo y terminas tomando 50 60 fotos o más si a mí yo tomé la decisión de hacerlo de una vez de ese mismo día por el hecho de que de que me tocaba enviar las fotos en baja resolución y es doble chance pero igual las usan y con marquitas de agua había gente que la usaba se miraba todavía en la tela del fondo no estaban nada editadas pues pero eso también o sea no sé no me he enterado no me he dado cuenta yo las fotos de maternidad si las mando tal cual salen de la cámara al principio para que escojan las de bebés no las de bebés ya mando 15 si son 15 de hecho si quieren más de las que incluye el paquete me tienen que decir acá y confiar en que van a salir más pero pero las de maternidad sí no me no me he fijado si las han usado con marca de agua me imagino que ha de haber pasado pero no me he fijado y que también es como yo a veces ya ni les es que es un yo digo si ya no me van a comprar más fotos estar después bajándole la resolución poniéndole marca de agua después que te manden la selección yo por ejemplo yo en una sesión tomo 300 fotos y quieren ver todas no no puedo no puedo mirarlas miramos aquí ahorita tómate el tiempo que querrás y aquí mismo se escoge entonces ya yo solo edito esas fotos yo se las envío y y ya después hago yo una selección mía de fotos extra que yo se las regalo si me permiten subirlas ¿verdad? listo mano lo logramos ¿cómo te la ¿cómo te la pasaste? bien bien la verdad que bien siempre siempre me pongo nervioso pero pero yo creo que esta ha sido la vez que más relajado está la verdad siento que son nos la pasamos bien si yo la verdad es de que nunca saco como un guión ni preguntas ni nada porque sé que yo no sé qué pasa le decía Longo que cuando cuando yo siento que esto te encapsula y te hace concentrarte en la plática y la plática siempre fluye a mí me encantó conocerte mano y la verdad que admiro mucho tu trabajo me encanta que seas referencia del tipo de trabajo que haces aquí en Guate te han mencionado todos los invitados o prácticamente todos los invitados que han estado por acá sos un fotógrafo que admiran mucho yo también te admiro mucho y te respeto ahí por el tipo de trabajo sé que es duro y que te estás enfrentando ante ante una puede ser cultura que no estamos acostumbrados todavía a tener la mente abierta y aceptar este tipo de arte pero sé que lo vas a lograr yo te exhorto a que hagas tus workshops porque todos necesitamos mano todos necesitamos una inyección de capital de vez en cuando para seguir desarrollando nuestros proyectos y sé que lo harías bien porque te expresas bien y conoces el trabajo y pues te has ganado la confianza de mucha gente muchas gracias por haber estado acá para mí un placer en serio un verdadero honor reconocerte de verdad gracias por por tomarme en cuenta junto a este montón de artistas que ya pasaron por aquí es la verdad que es un es un privilegio que me hayas seleccionado para ser parte de Backfocus y estoy a la orden gracias gracias por todo gracias a vos por la confianza esto fue Backfocus 13 te invito a compartirlo que lo vea tu familia también compartilo y pues hasta la próxima listo gracias